Antes de empezar el vídeo de hoy, me gustaría informaros de que podéis entrar en CrazySec y pillaros camisetas, sudaderas y complementos de ropa urbana muy chulas y además made in Spain Y de aquí poco se vendrán nuevas prendas super facheras Así que ya sabéis, si te gusta la ropa urbana, tenéis el link de la tienda en la descripción del vídeo ¡Hey chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, yo estoy muy bien, espero que tengas un buen día, una buena noche, una buena cena y bueno, que te vaya todo fantástico Hoy traigo un vídeo de fíjate, buenísimo Como siempre, no puede faltar aquí la alegría en mi canal Espero que les guste Por cierto, tendréis vídeo diario a partir de hoy, ahora vídeo diario El día que suba un vídeo, o sea, porque estoy enfermo Pero en general tendréis vídeo diario porque estoy probando vídeos para que tengáis vídeo diario O sea, a lo mejor lo estoy grabando con una semana en relación para incluso yo no tener la pereza de decir ¡Oh, tengo que subir vídeos! Pues no, ¿sabes? Se ha acabado eso, videíto diario Por cierto, me puedes seguir en Instagram, si quieres, si no quieres no me siga Y nada, vamos a darle amor aquí, que se viene en maravilla Yo creo que ahora en esta época estoy más perdida en la vida que nunca jamás Pero que es que ni de adolescente estaba tan perdida como ahora, de verdad Porque es que, yo que sé, es que fui madre, llegó una pandemia, fue como todo como en plan ¿Qué está pasando, tío? Pues nada, una pandemia, un hijo o una hija y con 35 años está perdida Imagínate cuando tenía 15 añitos Y con 35 está perdida y no sabe qué hacer No me imagino cuando era joven Oiga, vaya desastre No me lo esperaba, yo he tenido que improvisar mucho Volver a empezar, conocerme a mí misma, es como que se me está acumulando la faena, ¿sabes? Bueno, Estela, ¿qué tal? ¿Cómo te va en general? No sé qué tipo de drogas debe tomar en su casa, pero deben ser bastante buenas, ¿eh? Porque el efecto es duradero, ¿eh? Desde que cogió el ave hasta venir hasta el plato de Fear Bates, le sigue durando el mono, ¿eh? Regulín Regulín, ¿por qué? A ver qué te ha ocurrido Pues mira, he sido madre ¿Has sido madre? ¿Eres muy joven? Ya has sido madre No soy muy joven, ¿eh? Comparado conmigo cualquiera es joven No, no soy muy joven Además estarás en la treintena como mucho La alegría que le da de, oh, he sido madre En vez de, oh, tengo un hijo, qué maravilla Es lo mejor que me ha pasado del mundo No, no, joder, tengo un hijo, joder Esta mujer ha tenido al hijo por accidente, supongo Porque, hombre, con la alegría que me va así por la vida No creo que sea por haber querido Y luego la edad La verdad es que en ese programa El otro día nos vino un chico de 23 años Que parecía que tenía 37 Pero viene esta que tiene 35 Que parece que tenga 28 36, voy a cumplir A ver, escúchame Si tú no quieres tener hijos Y te estresa ¿Para qué coño los tienes? Es que es como la gente que adopta a un perro ¡Oh, qué perrito más bonito de pequeño! Y luego los vemos tirados en la calle, tío Señores, por favor Es un niño, es una vida Tienes que pensarte bien las cosas Desde que soy madre mi vida ha cambiado muchas cosas Pero sobre todo es que mi vida era un caos Pero era entretenida Y ahora es un caos Y... Hilo, aburrida O sea, tienes el hijo y te aburre Te aburre tener un hijo Esta mujer dice barbaridad Y estoy como estancada Es que mi vida es una... Soy una balsa de aceite, mi amor Y amorosamente hablando, ¿qué? Peor Joder, sí Estás deprimiendo y acabas de llegar a la barba hace un minuto ¿Quieres que hablemos de otra cosa? Esta mujer, la alegría ¡Hostia! Tendrías que ir al supermercado, al Mercadona A comprar alegría, ¿eh? Porque las desgracias te vienen de 5 en 5 A ver, pero ¿por qué te ha ido peor? ¿Sabes qué pasa? Que hasta hace un tiempo yo buscaba Y ahora ya con que no se depilen las cejas me conformo ¿Perdona? Me da cosica ¿Pero algún trauma infantil o algo? Algún trauma infantil con las cejas, ¿eh? ¡Ojo! Esto no me lo esperaba yo, ¿eh? No, es que si tiene las cejas depiladas Es como... No puedo parar de mirar en las cejas Imaginarme cómo serían antes No sé cómo explicártelo Me da mucha cosa Y ya te rayas con eso Y te deja de gustar, ¿no? Está loca, o sea Seamos sinceros No está bien de la cabeza esta mujer O sea, no está bien Es que está como una puta cabra ¿Físicamente le pides algún requisito? Aparte de las cejas No, me gustan así... Baroniles Baroniles Define baronil Porque hay varios conceptos Por favor, defínelo El señor es muy baronil Atención a la definición ¿Cómo va a decir? Va a definir baronil Yo también Cada uno a su manera Define baronil No sé, así Altote Altotes y fuertes ¿Quieres decir? Atlético A ver, no resbaladizo No fibroso No fibroso Así de... Fibrosos no le gustan Lo entendemos Hombre, es que imagínate Te acuestas con un tío petao Que está petao Y lo intentas acariciar Es como acariciar una piedra Porque acá está duro, está duro Que tenga ese tacto Esa suavidad ¿Sabes? Como yo Es que a mí los hombres resbaladizos No me... Me resultan desagradables al tacto No tengo nada personal En contra de ellos, ¿eh? Pero... Me da grimica Me da... No sé No le gustan las personas Que se despilan las cejas Y este tipo de hombres De verdad Yo... Yo de verdad Qué cosas más raras Que me saca esta mujer No sé, dime No me gustan pues los morenos Los altos Los gordos Pero no sé Me dices cada ejemplo más raro Es que ¿sabes qué pasa? Que tampoco uso las bañeras Y los platos los frego con guantes ¿Sabes? Yo creo que es la misma sensación No usa las bañeras Y los platos los frega con guantes Si hay un psicólogo O un psiquiatra Que vea mis vídeos Por favor De verdad, ¿eh? Llamar a la policía Y llevarla El hecho de mis orígenes De etnia por parte de materna Que son de etnia gitana Pues nunca me he sentido Distinto o diferente Siempre me han dicho Que sea feliz Y sea con una chica Con un chico Que lo que importa Es la felicidad de la persona Lo hueles, ¿no? Es bisexual No hay ningún problema, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahora lo hueles Me han gustado sus cejas Lo que más me ha gustado de él Han sido sus cejas Las cejas No ha visto nada más Que las cejas Muy bien De verdad A ti no sé Me gusta como es Como sonríe Como habla No sé No sé Algo más La primera vez que me tatué Fue porque me dijeron ¿Cómo te tatúes? ¿Te echamos de casa? Eso lo entiendo Pero hombre Que te echen de casa Porque te tatúes Hostia Un poco grave, ¿no? Tus padres No sé dónde habrán salido Pero joder, ¿no? Y me tatué Desde la cadera hasta la nuca ¿Te gusta la tinta? No Me gusta llevarla a contrario Ah, interesante Ah, qué bien Se ha tatuado Para llevarla a contrario A sus padres, ¿no? No hagas esto Pues lo hago No me gusta Pero te jode Es gilipollas ¿Así que hay que hacer Psicología inversa contigo? Sí Interesante Me trae que me lleve la contraria Porque soy algo puñetero Por así decirlo Y me gusta crear ese rollito Porque a la vez Como el momento que está Eae a hostias Va a acabar con esta tía Como le llevas la contraria ¿A ti se te ve como No llevas tatuos? No llevas Mi primer tatu ¿Solo llevas uno? Solo llevo uno ¿Y piercings nada? Eeeh... No visibles No visibles ¿A qué te quiero referir? En los pezones En el ombligo Es que cuando me ha dicho Que tienes piercings Eeeh... Sí, pero no visibles Es como solo podía... ¿Tú sabes lo que yo tenía en la cabeza? Suprepucio Todo el rato Y lo dice tal cual Suprepucio Nadie la verdad Hombre Me vas con estas ganas Con este hombre tan simpático Para decirte que te vayas para casa A mi se me van las ganas En serio Hago un long Con el monopatín Todavía un poco más extenso ¿Sí? Pues mira que no... No tengo pinta No Te hacía más de como de jugar al golf No sé por qué No hombre no ¿Por qué? Hay diferencia ¿no? Entre ir en skate Y jugar al golf Hombre El hombre la verdad Que para ir en skate No lo veo para ir a skate La verdad Lo veo más bien en el sofá Comiendo palomitas Yo es que soy muy intensivo Y tal Al final siempre acaba Intensa Sí Matiz intensa por favor No tiene matiz O sea todo lo que implica la palabra intensa Eso soy Yo creo que él sería capaz De aguantar la intensidad Que yo llevo dentro No la aguanta ni tu madre Ya te lo digo yo Lugares extraños donde lo has hecho El más extraño no lo puedo contar Cuenta que quiera Uno extraño No te ha dicho Qué categoría Vale Entre dos barcas en la plaza Hostia el más extraño El más extraño no lo quiere decir Pero uno de los extraños Entre dos barcas Collar entre barquitos no marea Esta no tiene ningún problema En soltar lo que quiere Pues mira a mí me da mucho humor El hecho de intimar En sitios donde Como públicos Pero que no los vean Quiero decir por ejemplo Si yo me voy en un ascensor contigo Y me enrollo Te meto mano En un ascensor En el momento que bajo Del octavo Que llevo un octavo Y un piso Se lo tiene planeado Se nota que no es la primera vez Que lo ha planeado Hostia ahí te has delatado amigo Pues en ese momento Te da tiempo ahí De meter mano Entre lo que quieras Es siempre mejor subir Que bajar Porque bajar te pueden parar En algún momento de las plantas El subir va directo para arriba Pero bueno Se pueden hacer muchas cosas Imaginación Vamos Perverso Mira si es que lo sabe Si es que lo sabe Si es que no es la primera vez Que lo ha hecho este hombre Pero disimúlalo un poco más No sé Joder ¿Has fantaseado con alguien Del mismo sexo De tu mismo sexo? Si claro que si Pues a mi también ¿Tu eras open mind? Si Ah eso me mola Que interesante Open mind Esta gilipo es de open mind No voy a comentarlo No voy a comentarlo Que no me sale de la gente Si estuviera categorizado Sería B Top ¿Qué es eso? Bueno que si está con chicos Por ejemplo Que yo he ejercido De alfa ¿Me entiendes? De alfa De macho alfa No te veo De macho alfa Tío te veo O sea De todo menos macho alfa Si porque no Me gustaría conocerla O me ha causado No sé Y curiosidad De saber más cosas de ella Y ¿Tú quieres meter el rabo Entre las piernas? Bueno entre las piernas Bueno siempre Las piernas de la mujer Claro Pues no No me gustaría tener Una segunda cita Me has caído muy bien Pero una segunda cita Así como para tener algo Pues no No lo veo No Yo creo que no Iría a ninguna Esta chica ha venido A pasar el tiempo A decir Me aburro en mi casa Voy a la televisión Luego vuelvo A ver si me encuentro mejor Es que hay gente Que viene a perder el tiempo A otras personas Espero que te haya gustado el vídeo Déjame un like Suscríbete Recuerda Mañana Otro vídeo Chao Chao